Hola, ¿cómo le va? El gusto de saludarle desde Presidente Irigoyen en Formosa. Estamos en el Bagual. Vamos a participar de la edición número 7 de un clásico, una jornada técnica de mejoramiento genético, la convocatoria de Alparamis, Camp Kuley y la respuesta de universidades y escuelas agrotécnicas. Activa participación de los estudiantes. Ganadería con todos. Una nueva experiencia, ¿no? Sí, una nueva experiencia. Todos los años se va aprendiendo. Creo que la idea ya está aprendiendo en la zona, entonces vemos que cada vez las escuelas o las instituciones que vienen son más de lejos, lo cual tiene para nosotros mucho valor porque hay gente que salió a las 3 de la mañana para poder estar acá en el horario de comienzo. Y eso significa que evidentemente hay un interés, una avidez por este tipo de experiencias. Vamos a contarle a la teleaudiencia que este año participaron universidades como es habitual y también escuelas agrotécnicas. ¿Cuántas de una y de otra naturaleza y de dónde? Sí, son 14 instituciones las que vinieron, de las cuales vinieron de Corrientes y Agronomía Veterinaria, de Resistencia, perdón, de Corrientes, la UNE, la Universidad Nacional del Nordeste, con Agronomía Veterinaria, la UTN de Resistencia, después de Formosa vinieron de la carrera de Ingeniero Sodotecnista y de la carrera de Administración Rural. Y después los otros 9 son escuelas técnicas, que algunas son de acá de la ICI, dos de la ICI y el resto del Chaco. Entre ellos estuvieron de Castelli, de Salto de la Vieja, de Colonias Unidas, de Sáenz Peña, también estuvo la Universidad del Chaco Austral, con la carrera de Veterinaria. Así que una concurrencia cada vez mayor y de más distancia. ¿Y de Paraguay? Ah, perdón, tenés razón, me había olvidado, vinieron de la Universidad Nacional de Asunción, de la carrera de Agronomía y un grupo CEA también de Paraguay. Destete Precoz, tu conferencia mereció mucha atención, generó expectativa, porque está vigente como nunca, ¿verdad? Sí, como decía en la conferencia, realmente el uso masivo, hoy este año se cumplen 30 años, 30 años que se comenzó a utilizar en forma masiva el destete precoz, y realmente ha avanzado mucho, sobre todo en las zonas de cría, pero a veces no ha avanzado con la velocidad que uno pretende, porque si bien técnicamente lo entienden todos y es una herramienta a utilizar en los rodillos de cría, desde el punto de vista técnico nadie lo discute, pero hoy por hoy hay temas económicos y financieros por los cuales la gente no puede realizar, por más que sepa que técnicamente conviene hacerlo. Te pido una síntesis, un resumen de tipo de divulgación, para la comprensión de todos, ¿por qué conviene hacer destete precoz, en qué condiciones y dónde? Cuando iniciamos este tema, hace 30 años, como dije anteriormente, nosotros apuntábamos principalmente a dos categorías, aquí en el NEA, con epicentro en la provincia de Corrientes, pero también en Formosa, Chaco, este de Santiago del Estero, y Norte de Entre Ríos. Apuntamos a una categoría que era la vaquilla de segundo servicio, la cual normalmente no se premiaba por encima del 40%, y con destete precoz fue como romper un paradigma, porque con lotes realizados, este tipo de trabajo, llegamos a porcentuales de preñes de un 75% a un 80%. O sea que reitero, fue como romper un paradigma histórico en el porcentaje de preñes de esta categoría. Hay para mí tres parámetros, quizás ahora cuatro, tres que son básicos y que es el esqueleto, lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo, para el éxito de los rodeos de cría. La adaptación, y ni hablemos de adaptación en esta zona, hoy a la mañana teníamos tres o cuatro grados bajo cero, ahora debemos tener 25. La fertilidad, clave, clave, indiscutible, no hay otro parámetro que esté por encima, y en realidad juntos, adaptación y fertilidad, porque es como un, si querés, la adaptación es como un condicionamiento, que el animal esté adaptado para que se preñe, y la facilidad de parto, eso es clave. Y hoy se suma algo para lo cual hay tecnologías y ayuda, que es el, yo soy un convencido de la calidad de carcasa, no de ir por más en la calidad de carcasa, pero ir trabajando en carcasa para saber qué es lo que se tiene, son caracteres de alta heredabilidad, o de, por encima del promedio, de los valores promedio, entonces hay que trabajar en eso, es lo que el mundo demanda, es atender a los mercados al mismo tiempo. Siempre se dijo que la fertilidad era cinco veces más importante que el crecimiento, y diez veces más importante que la idea de carcasa. Yo creo que esa relación, que tuvo mucho fundamento y certeza en su época, hoy hay que admitir que debe ser modificada, quizás levemente, pero modificada. ¿Por qué? Porque hoy tenemos elementos para medir, y en eso va a acompañar, por ejemplo, uno de los puntos que se tocó hoy, genómica, porque vamos a tener más precisión en cada uno de los rasgos por los cuales seleccionemos. Entonces, seleccionemos por fertilidad, además, o incorporemos reproductores fértiles y conocidos, además del trabajo de selección, de seguimiento, que también hay que incorporarlo a los rodeos. Trabajo, estoy hablando de trabajo, y al mismo tiempo mejoremos en estos rasgos, en carcasa, que son altamente heredables. Quiere decir que con poco que se haga, se van a mejorar las progenies. Pensemos que este próximo servicio, las vacas que se preñen ahora, van a ser las madres de los novillos de 3 a 4 años, de aquí en más. La gran diferencia de lo que podemos llamar la cría tradicional, basada en opiniones y en observación visual, lo cual no está mal, obviamente, está incompleta desde el punto de vista de lo que es una ganadería eficiente, aplicando el conocimiento. Para las cabañas, realmente no utilizar las diferencias esperadas de la progenie, es realmente una locura, y solamente puede ocurrir porque la demanda no está lo suficientemente instruida. Habría que decirle que todas las cabañas deberían participar en el programa de evaluación genética de su raza, independientemente que los criadores utilicen efectivamente sus resultados o no, pero sí permite la comparación entre cabañas, y obviamente dentro de los productos que están saliendo a la venta. Y esto creo que se modifica solamente con educación y extensión, y generando la expectativa de que realmente es posible, que es una oportunidad, que se puede ganar dinero, que se puede mantener el tamaño de las vacas sin incrementarlo, pero sí tener un resultado mejor en los terneros que uno produce, en una ganadería que se ha constituido en un desafío la sobrevivencia, y ahora con las exportaciones creciendo, resulta un aliciente de incursionar en este terreno de usar la genética como un pilar en el sistema de producción.